Compañero prisionero Que la celda está escondida, ya no llores por sus penas, ya no se acabará el castigo. No hay aclaraciones, todos somos delincuentes, así seamos criminales. ¡No hay aclaraciones, todos somos delincuentes, así seamos criminales. ¡Gracias! Si me muero, rinconero, me traeré un tapero. Que les quito para que todo yo sepa que es un precio delito. Si me muero, prisionero, me traeré que siempre estoy vivo. Si me tienes mi alrededor me lago Es el pino Que no puedes destacarte No te pierdas por entero La tuya no me haces temerlo Y la reja no te haces Hola que tal mis amigos, espero todos se encuentren muy muy bien Yo soy su amiga Marisol Tarzín Mendoza Y andamos acá una vez más en otra transmisión aquí en su canal La Cuchillana de Floresta Por acá ya saben que nos vamos a estar jugando y comprando con bonitas canciones También cuando se encuentran aquí con el compañero Alpidio Pues Alias Enzontle Todas sus canciones, yo quisiera cantárselas pero no se puede Pero poco a poco le vamos ayudando Claro que sí, poco a poco ya saben que por ahí si nos amemos Alpidio No se sabe alguna canción, se las cambio por otra viejita pero bonita Un saludo por acá a mi Ofelia Zabaleta Que fue la primera a venir a comentar a Luis Huerta Por acá dio like número 3, yo di like número 1 Por acá díganme que like llevamos Saludos a Chimbirín Muñoz, buenas tardes Ramiro ZM Un saludo por acá, si quieres saber dónde estamos Estamos por acá en el Arroyo Seco, así es conocido por acá Está a las afueras de mi querido Juchiclán Rumbo a Villa, Villahermosa por acá Estamos bien a las afueras, ahí está el puente, acá está el arroyito Y pues muy agradable por acá el paisaje Más que nada Un saludo por acá a Joaquín Ramírez, por acá los saludan Don Elpidio y Ofelia Zabaleta Gracias, gracias Yo trataré de reponer salud Claro que sí, ya saben que sus saludos para Don Elpidio se las repone con canciones Un saludo a Rubén Espino por acá, Elia Salmerón Saluditos, vayan pidiendo su canción mis amigos, no se les vaya a olvidar Dice Germán Ruiz, hola saluditos desde Guatemala Complázcame con una canción, se llama Quise alcanzar una estrella No, no, yo sé lo que traigo, mi protecto Pero eso no lo traigo Ya saben que si él no se sabe una, se las cambia por otra muy bonita Saludos a León Gómez Gómez, a Roberto Guadal, saludos Hace tiempo que yo muero un sentimiento Recortando lo que tú fuiste en los días No sé tiempo que yo vivo aquí en los días Porque mi alma, pobre alma, no te olvide Tu espiral se enamora muy distinta Tu eres mi otro y no sigo entiendo el mundo Es muy triste ver el tanto a mis viejitas Y vas en el alma, tanto orgulloso Dime que le dices bien a Lina Y vas en el alma, tanto orgulloso Saludos a Oscar Martínez Porque todo conviene esta vida Saludos a Juan Davíctor Petrópez Mi cariño no ha cambiado Oscar Camarena, un saludo para ti Saludos a Juan Davíctor Petrópez Saludos a Juan Davíctor Petrópez Muy fuerte, hola, hola Saludos a Juan Davíctor Petrópez 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 Esta vida Solo Mi cariño Me ha cambiado Así quedó la primera canción por ahí mis amigos De parte de nuestro amigo En el video, ya van dos ahorita Dice Francisco López Qué bonitas canciones, verdad que sí Muy buenas por acá Saludos a Sabir Khan, saludos para ti Roberto Ortega Saludos hasta México Por ahí, Ciudad de México Un saludo a Oscar Romero Hola, hola Rubén Espino Por acá a usted Felipe Pazpe A los nuevos por acá los invito a que se suscriban Y que nos regalen un like A esta transmisión Por ahí Pueden pedir sus canciones para que Nuestro nudo en el video se las complazca Si no se las sabe Se las cambia por otra viejita, pero bonita Ustedes ya saben Un saludo por acá a León Gómez A Lucas García Hola, hola René Lucero Saludos para ustedes Vayan pidiendo su canción mis amigos Un saludo a Juan Francisco Hola, hola A Germán Ruiz Saluditos para ti A José Vianey Saludos a Marta Buoya Por ahí nuevamente les repito A los que no saben dónde estamos Estamos en un lugar conocido como el Arroyo Seco Por acá A las afueras de mi querido Juchitlán Rumbo a Villa Ahí para los que conozcan más o menos Saludos por acá a Javier Antunes Se canta muy bonito y me gustaría conocer Ay, que le gustaría conocer Me dice por ahí Muchas gracias por los halagos Y para las bendiciones también, por supuesto Dice Rogelio Ángel Una canción por favor Aguanta corazón Aguante Aguante No están los departorios Bonitas, bonitas No se sientan Ay, más bonitas Usted ya sabe Saludos a Cheba Pérez Ramiro Hernández Saludos para ti Adolfo Ramírez También Cielo azul Cielo negro Cielo de mis pensamientos Cielo de mis pensamientos Soy el hombre maldiciono Cuando yo estoy a tu lado Hasta el sueño se me quita Aunque te vienes velado Aunque te vienes velado Un pintor pinta una rosa En medio de rosa le lia Pero no hay pintor que pinte los locos de mi María Los locos de mi María Un pintor pinta una rosa En medio de rosa le lia Pero no hay pintor que pinte los negros de tus ojitos Los negros de tus ojitos Así quedó esta siguiente canción mis amigos Por acá un saludo a Lecha Cambrón Muchas gracias por las 50 estrujitas A Socorro Ángel Hola hola Rai Castillo Hasta Guanajuato Se va el saludo Hasta Oaxaca También para Hernández de aquí Un saludo para ti El Rae Joven Por acá saludos A Juan Medrano también Un saludito Y a su familia por ahí Hasta Guadalajara por supuesto Se va el saludo a mis amigos A mis amigos de Facebook Ya saben que ahí la transmisión es una invitación Para que se venga por acá A la verdadera transmisión En el canal de YouTube A Juchisla de Progreso Por acá los estamos esperando Ahí No se vayan a olvidar suscribirse Y dejar un like por supuesto Saludos por acá a Brachman Cabrera Hola hola Mohamed Amairani Jessy Gómez Muchas gracias por tus stickers A Caluta por ahí Andrea Saludos Raúl Viedra Hasta San Miguel Totolapan Se va el saludo a mis amigos Por acá pedían caminos de Michoacán Saludos por acá a María Hernández A Pepe Villegas también Andan muchas áreas de trabajar Eso es todo mis amigos Guapadilla Saludos para ti Chapo Chimal También un saludo Cariñito Donde se hallas Con quien te andarás Pateando Te siento que tú me ganes Cuidado que ando buscando Tengo que cierre lejano Tomar Saludos Saludos a Luis Enrique Bravo Hasta San Miguel Saludos a Luis Enrique Bravo Hasta San Miguel Saludos a Luis Enrique Saludos a Luis Enrique San Miguel Mi pueblo es muy padre Ya sabes dónde estás Por qué le la estás dejando Y de este año es tan guay 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 Adorno a la Pires por ahí un saludo Te seguiré buscando por esas piernas bellas Y de este año es tan guay Y de este año es tan guay Y de este año es tan guay Un saludo a Miguel Domínguez También un saludo para ti Y de este año es tan guay Y de este año es tan guay Y de este año es tan guay Para semellar mis maletas Camino de Pichuacá Robert Panigua, un saludo para ti Tu pueblo se busca cantar Saludos a Yolanda Serrano Saben de dónde están Por qué en él la están dejando Y le quedan los aguayos de vos Manu Vargas, saludos Y a Cielo Hidalgo Así estuvo Camino de Pichuacán, mis amigos. Un saludo por acá a Arturo Méndez, claro que sí. A Chevo Pérez, por supuesto, que anda comentando. Saludos a Benny Hernández, saludos. Yolanda Serrano también, piden el señor de las canas. Ahí va ahorita, está arreglando las piernas. Claro que sí. Para sentarse bien, por supuesto. Un saludo a María Velasco. Dice, pronto nos vemos por allá, mi hermano. Eso es todo. Hasta Tamácuaro Guerrero. Saludos a Elena Huevara. Elena Huevara, por ahí. La canción solicitada al señor de las canas. Claro que sí. Asusión López, muchas saludos para ti. Hasta Paraguay a Manu Vargas. Un saludo. Bíblico que sí. Madro en la Cámara. Puedo nervioso. Ahí han cargado apertura. Pebó, por recuerdo a mi bien. Venebícola Paz, saludos. Hasta Guaymas, amado Hernández, usted Pablo, muchas saludos para ustedes. Saludos a Zatlapas, son flores, región de la montaña, por ahí. Javier Guadalupe, saludos. Con nombre que voy llorando. Buenas tardes, Winston, ¿verdad? Francisco del Toro, muchos saludos. Tu señas tiene ojos tristes, heridos del corazón. El viejo y de pelo blanco, tu mirada, tu amor. Es el señor de las canas. A las vuelas y a las malas, siempre pudo comprender. Tuvo tiempos de ignorancia, pero la logró vencer. El Toro Cebucano, muchos saludos. 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 Saludos para ti. Por acá Emilio Flores, hasta Zamora, Michoacán. Un saludo. Rubén Giral, también saludos para ti. Hasta Canadá, este va el saludo a Yader Patiño. Gracias por venir a vernos a todos ustedes, amigos. Por ahí regálenos un like. Y suscríbanse, no se les vaya a olvidar, por supuesto. A mis amigos de Facebook, ya saben que ahí es la transmisión. Pues solamente es una invitación para que se vengan por acá, al canal de YouTube, a Justicia de Progreso. Por supuesto que no se pierdan sus bonitas canciones que ustedes nos piden. Con todo el gusto al mundo, los saludamos. Por ahí los estamos leyendo. Por acá Simión López Jiménez dice que toque de Simón Blanco. Saludos a Daniela del Pilar, a Inquieto Martínez, por supuesto. Tranquilino Garces. Llegando y dejando mi like. Vénganse para acá en YouTube. Dejen a su like. A Justicia de Progreso, no se les vaya a olvidar. Voy a cantar un corrido. Sin agravio y indiscundo. Lo que ha pasado es un espalón. Por ahí vamos a cortar la transmisión en Facebook, para que se vengan por acá en YouTube. Acá nosotros seguimos, mis amigos. A Justicia de Progreso. Más de Progreso. Más de Progreso. Más de Progreso. ¡Saludos al de la Resontera! No hay necesidad en tu alma, parece cuidarte tanto Y unirte lo que siento Cuando el primo llegó al baile, se dirigió a la reunión Saludos a Victoria Pérez, está con Satana también Todos los saludaron, con buena gente de amor Cayeron los Martínez, cayó en la red del Señor Como a las tres de la tarde, yo principio la cuestión Saludos a Javier Zamorano, a mi dulce caro, saludos Cuando un golpito en la mano, hay una locación Con el primo su compadre, mil veces lo asesinó Sí conozco, saludos A Antonio Reyes, saludos a Guanajuato A los primeros balazos, dimos que hablo con violencia Adiós, rame, menti, doloros, no me expliqué en mi defensa Saludos a Alejandro Reyes, a Valerio Velázquez, también saludos Saludos a Díaz de Muertos, dos Martínez, fallecieron Que tienes un nubelario, a ti se encierra el misterio Porque has matado a mi padre Saludos a Javier Ramirez, es un nubelario, a ti se encierra el misterio ¿Lita Ramirez? Un saludo Saludos a Javier Ramirez, sacaron a Cinturón Blanco Que era un gallito de trabas Que era un gallito de trabas Que era un gallito de finos Que el doctor le encendaba y el concipre está en las manos y el con blanco se le amaba así queda esta bonita canción mis amigos para ello se les da ayuda de dejarnos su like por supuesto saludos a Yadira Casimiro Blanca América muchos saludos por acá Cecilia Ávila muchas saludos una disculpe que si no alcancé leen su comentario pueden volver a ponerlo para así leerlo ustedes ya saben mis amigos por acá un saludo a Dagoberto Vaca claro que sí Chino Pisaflores saludos a Carlos Rodríguez también claro que sí por acá a Jorge Quinchel saludos, sí está muy bonito el lugar por aquí es un arrondito muy bonito y muy desplazante por acá saludos por acá Esther Ortega por supuesto por ahí apóyanos con un like claro que sí por ahí si se escucha algún ruido porque pasan los tarros ahí es la carretera principal yendo a mi querido por acá estamos en Azafueras dice Javier Zamora que canta el corrido de los Pérez no mira pues no ha dicho mentira pero la verdad no traen pero se trata de corrido se trata de corrido bonito ahí va un corrido mis amigos para todos ustedes saludo saludos a Miguel Rodríguez y a su esposa que me están viendo por acá y escuchando muchas gracias por venir acá Saludos a Alex Torres y Juan con el de Cato y Garbas Lima Lima saludos a este Brasil Saludos a esta Brasil y a la talpedida y vea de la cara y te salgas vestida con ropa entallada Con los hombres de mi vida A mí no me gusta nada Hasta Santa Rita, Paraguay Un saludo a Alejandro Benítez Gracias por venir a ver el programa por acá Mi padre, mi Andaluz Estaré pedida Cuando me he casado Mi padre, mi Andaluz de lanzarla, pero la tía Lora le dejó a colarla. Cuando ella lo contó a ti, el ajo se puso en el alma. Luego la prendieron, pero a tía Lorita con fuentes la vieron más extrañadita. Que la libertad le dieron, con paz porque era bonita. Roberto se ha ido, ella se ha quedado, robando suspiros cuando se ha casado. A darme vuestro la vida, con tu vestido entallado. Ahí estuvo este bonito corrido, mis amigos. Saludos a Feli Yáñez, hola, hola. Vení por acá a saludarme, por supuesto. A Solín Varela, un saludito para ti. Laura Bautista, muchos saludos para ustedes. Por ahí apóyanos con un like a los que vienen llegando. Les recomiendo que se suscriban a este canal, no se van a arrepentir. Un saludo a Luis Huerta, por supuesto. Venía a su canción, mis amigos. Un saludo a Paulina. Un saludo para ti. Andan difíciles ahí, el nombre de producción, pero ahí está el saludo. Un saludo a Sinjo, a Aleksandre, por supuesto. Jorge Mayorga, muchos saludos a Monterrey Nuevo León. A Nelson Díez también, hola, hola. Luis Alberto, muchos saludos. A San Luis Vallarta, por ahí. Manuel Pérez, hola, hola, ¿cómo están? Por acá a Jorge Mayorga, Chino Pizaflores también. Muchos saludos para ustedes. Por acá está haciendo mucho calor, mucho calor. Ahí los que han hablado del clima. Saludos a Luis Alberto Mejía, por supuesto. Están muertos. Napo Regue, a Cusateja, le va el saludo. Sí, sí, Roberto Walts. Algunos de los cadetes de Linares. Órale. Ahí está, ahí. Un saludo. Llorando me alejé, tu recuerdo en mi mente, por tu cuantos herederás, que tu dijiste tenerme, por la lágrima, por tu cuantos pasos todos. Saludos a compadre de Adolfo Ramírez por acá, a Sergio y a su amigo Esteban. Saludos. Saludos a compadre de Adolfo Ramírez. 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 Ándale, ahí estuvo una canción pedida por acá. Saludos a Alex Torres. Por acá Agustín Pérez También un saludo No tuvimos esta canción de los Corridos de los Pérez Pero se tocó otro corrido Por ahí muy padre Saludos a Lupe Hernández Muchos saludos Dice yo quiero la canción Y por esta calle vive Y por esta calle vive La joven de amor La joven de amor Saludos a Caletano de Guerrero Saludos a César González Escriba que sí me va a los comentarios Luis López Saludos Saludos a César González En el tiempo ya te llaman Música 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 Ahí estuvo esta bonita canción, por acá preguntan si se sabe Catarina y los rurales. Catarina, no sé, Arnulfo y el rural. Ay, pues ahí nomás les quiero de ver esa canción. Por acá Luis López pide la canción Desinfortuna. Música Ahí les va. Yo digo nomás yo era de esa canción. Música Saludos a Constantano. Música Bruno Romero, saludos. Jacobo Romero, también buenas tardes. Música Saludos a Ramón Santos. Música 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 Saludos a Guadalupe Méndez y al que gana el cantón, un saludo. Saludos a Guadalupe Méndez y al que gana el cantón, un saludo. Saludos a Guadalupe Méndez y al que gana el cantón, un saludo. Saludos a Guadalupe Méndez y al que gana el cantón, un saludo. Saludos a Guadalupe Méndez y al que gana el cantón, un saludo. Saludos a Guadalupe Méndez y al que gana el cantón, un saludo. Saludos a Guadalupe Méndez y al que gana el cantón, un saludo. Saludos a Guadalupe Méndez y al que gana el cantón, un saludo. Saludos a Guadalupe Méndez y al que gana el cantón, un saludo. Saludos a Guadalupe Méndez y al que gana el cantón, un saludo. Hoy viene la última y si no acá Bruno Romero Cirándaro, dice que tiende por aquí. La iguana dice Agustín Pérez, andamos con todo con esas últimas precisiones. Y no se preocupen, que faltan más transmisiones ahí para que pidan sus canciones. Lucid Dem, saludos. Saludos a Leticia Miranda. Que le sepan sus trojeros en la tierra, hasta el tío. Saludos a Luzelena Morales, Ángeles Rara, saludos. De Coahuila en Nuevo León. Saludos a Luzelena Morales. A una muy hermosa joven, un trojero que mató. Me pregunta por tu nombre, también que el rumbo llevaba. ¡Gracias Flores, José Tobal, saludos! Voy a ver a mi familia, y ella será mi tiemana. ¡Maxalén Hernández, saludos! ¡Maxalén! Saludos a Dalia. ¿Dónde quedan? Saludos. Saludos y buenas tardes para Mali LCH. Saludos a Moisés y Agustín. Ven a cerca, a mi lado. A Tiburón también un saludito. Para darte una acariciada. Cuando vengas en el hielo, se levanta la pasada. Saludos a Ángel Viveros. Miguel Villalba, saludos a ti. A los dos de mi vida, el tronjero de Mali LCH. Un saludo a Mayra Velasco. Se levantó en la tierra y por ella preguntó. Señor Padre, leto adentro, déjeme explicarle yo. Saludos al amigo Lencho. A Medina 270, muchos saludos. Riquido Cruz, salud para ti. Yadira Casimiro y Alfredo, saludos. Más de un año en esta estrella. En esta forma chocó. Saludos a Bruno Romero. Se va a salir del carro. Un poquito caminó. Nicolás Samperio, saludos. Yadira Casimiro, me despido. Esta es una historia quieta. Saludos a Eugenio Sosta. Isaac Martínez, saludos. El Jawas, saludos. Se de Dios, hay otra puerta. Bueno mis amigos, así quedó esta última canción, Acá con nuestro amigo Envidio de la Cruz, por ahí, Que nos estuvo complaciendo con bonitas canciones. no se les olvide que por ahí tenemos más transmisiones así que quédense por acá en este canal suscríbanse, no se les voy a olvidar y pues regálenos un like, un me gusta para que cuando vengan a ver también más seguidos activen la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación rápido de que ya andamos transmitiendo en bonitos lugares acá de mi querido Juchilán y en diferentes partes de Acuerajil bueno amigos, también yo pues te despido por el día de hoy a mañana, adiós, gracias les deseo que pasen muy buenas tardes que se sigan apurando de los canciones que les faltó solicitar bueno, que les quiero bueno que sí, yo soy Marisol Serfín Mendoza por ahí tenemos rostros más rostros por acá en este canal así que nos vemos en una próxima transmisión hasta la próxima